Ya estamos en vivo. ¿Cuántos conectados dijo la cara? Ah, 35 tenemos ahorita. Un montón de besos a todos. Bueno amigos, ya tenemos nuevamente a Carolina. Lo dije yo en el video anterior, ya se nos integraba una nueva integrante. No nueva, sino que ya está vieja. Sí, ya está vieja. Ya está vieja. Pero una de las fundadoras con Rocío del Channel. No estaba muerta. Andaba de parranda. No, ni de parranda, no crean. Bueno, claro, bienvenida nuevamente al Channel. Te extrañamos, la verdad te extrañamos mucho. Quisimos mantener ahí activo el Channel. Mientras vos, pues tu proyecto daba fruto. No, verdad, pero qué bueno que te estás con vida. Que Dios te trajo hasta aquí nuevamente. Primero, antes de entrar en la conversación que vamos a tener, quisiera que... Vayan a entrar una soda. Saludos a todos los suscriptores que estuvieron pendientes. Bueno, saludo a todos los suscriptores que me extrañaron y los que no me extrañaron, también les mando un fuerte abrazo, besos y pues, también nos extrañaba mucho, mucho. Ya tengo reto, ya, por Dios, man. ¡Ay, bueno! Esta dicha viene más activa. No, está, bastantes suscriptores estuvieron pendientes de mí. Les doy gracias porque me estuvieron escribiendo y estuvieron, aunque, preocupándose, preguntándome que cómo estaba. Y también les quiero dar un gran saludo a Raimundo. Él fue una de las personas en México que me apoyó y, pues, estuvo siempre pendiente de mí. Gracias a mí. Bueno, en nombre del channel, también gracias a los amigos que estuvieron pendientes de Carolina. Nosotros aquí estábamos... Yo le he texteado... Bueno, ella me texteaba de vez en cuando. Y le decía, ¿cuándo vas a venir? ¡Ah, esperate! Ya me voy a llegar. Y yo, ¿no? México está bonito. Me dijo, solo una roja. Me dijo, la tengo tan cerquita, por la vez tan lejos como a 24 horas. A la gran madre de ella. Yo sí la quería visitar, pero como yo estaba, pues, no podía salir. No podía decir, pues, no voy a ir en este boj y ya. No estás peligroso. Bueno, entonces, yo voy a comenzar dando un encomienda que me dieron. Me dijo Gonzalito, mire, me dijo, esta Carolina me contagia y me pone así como sonriente por decirle la... Cuando me... Me encanta vivir esa sonrisa, me dice, porque me hace reír. Entonces, pero cuando llegue, me dijo, le voy a pedir un gran favor, me dijo. A lo lejos, me dijo, les mando un abrazo y se lo dan. Entonces, claro. En nombre de Gonzalo, ¿verdad? Te mando un abrazo. Y dice que es una persona que siempre ha estado ahí con nosotros. Bueno, para no ser aburrida la cosa. Hoy, este video lo hemos querido hacer así como aquí, debajo a la sombra. Como es la canción, a la sombra de aquel árbol, digo. No se vamos a tener más las cosas. Cabalo. Miren en ese arbolito que estamos. Carolina, contanos un poco cómo fue tu experiencia. ¿Cómo te sentiste en el primer día que saliste de casa, pero llevando a tu niño? Mira, a la vez yo iba feliz, preocupada y llorando. En frente de mi mamá yo no lloré porque te digo que se siente feo. Pero a la vez, bueno, yo me fui con mi hija, tomé una decisión. Bueno, yo quería como superarme. Pero a la vez no hay que tomar decisiones sin pensar en los hijos de uno. Porque yo tomé una decisión en irme porque me quería superar con mi hija. Pero te voy a cantar aquella canción que dice el siente. La migra a mí me agarró 300 veces fugado, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados. Ay, pues madre. ¿Qué le dije? Está dicho que ya viene con la guitarra, mujer. No, porque mira, yo estaba en ese camino, pues se ven las cosas que no son como uno cree. Porque yo sufrí bastante con mi hija. Pues sufrimos hambre, sequía. Y también lo más feo fue cuando, bueno, porque yo me crucé el río. Porque en todo el camino, puede decir que casi no sufrí tanto. Donde sufrí fue en la cárcel. En la cárcel de Estados Unidos. En Texas. ¿Y qué le pudieras decir vos, por lo menos a aquellas madres que toman como, digamos así como, el boleto de entrada de Estados Unidos a sus hijos? No, pues yo decirles que ya no se arriesguen, que piensen en los niños, porque los niños son los que sufren. Y que no se arriesguen, que uno en su país nadie lo anda buscando, que te quieren hasta matar, que te quieren vender, todo eso, ¿verdad? Pues yo decirles a todas las mamás o a todos los papás, porque hay bastantes papás que van con niños también, que no se arriesguen porque el camino no es como lo pintan. Eso es terrible. Y que bien, como dicen, hasta que no pasar uno las cosas, no, no, porque igual allá, cuando uno llega allá, por lo menos bastante, que se han ido de aquí, que se han ido con niños, igual dicen que estando allá, ya ven que el trabajo ya ha empezado, ya trabajar prácticamente para pagar un abogado, porque eso lleva un montón de cosas. Ya después se arrepienten de haberse ido, dicen que se ha ido a dar la tortilla con frijoles, la tenía. Claro. No, pues este, y mira, Caro, fueron más de dos meses, ¿verdad? De estar, este, de estar en esa situación. Creería yo de que a estas alturas, tenerte normalmente aquí es una bendición. Gracias a Dios, porque no creas, bastantes muchachos que iban conmigo los secuestraron, la vendieron, se fueron con sus hijos. Y no, yo le pedí a Dios que no me pasara nada, ni a mí, ni a mi hija. Yo siempre, yo oía balacera, yo decía, ay, ya vienen por mí, no creas, es algo feo. Y pues, decirles que, que no, que no se arriesguen. Al igual que Carolina, muchas de las suscriptoras que quizás en un tiempo hace varios, valga la redundancia, valgo, varios tiempos, tomaron esa decisión de irse, tal vez no con sus hijos, pero están allá, ¿verdad? Ahora que Carolina ha regresado y que nos ha, pues nos está contando un poco de su experiencia, decirles de que creo que, yo nunca he salido del país, la verdad. Y aún siendo hombre y todo, que ya lo pensaría dos, tres veces antes de dejar mi familia. Entonces, vos, Rocío, tuvieras la valentía de decirme, voy con Iván y hoy que ya te está contando Carolina las cosas así. Siempre he tenido miedo, yo. ¿Siempre has tenido miedo? Sí. Porque sabemos que en otro país no son, como decir, las cosas como se las pintan a uno. Dicen a alguien, ah, si Estados Unidos es bonito, ¿por qué todos se van a tomar la foto en los lugares más bonitos? Pero en realidad dicen que Estados Unidos tiene lugares como todos los países, lugares montañores. O sea, que uno, ¿por qué no tienes dinero? Uno baja por allá o por lugares carísimos. En Estados Unidos igual, pues allá hay cosas sobre más, pero la mayoría pues trabaja. Y allá si no trabajas, no comer. Ya de vivir, porque ellos tienen que. ¿Y aguantaste el hambre en la cárcel? En la cárcel, mira, para el desayuno te daban una botella de agua y una manzana. Para el almuerzo te daban una botella de agua, una manzana y una ciba. Para la cena, una manzana y una botella de agua. ¿Eso era tu comida? Imagínate, pasaba que los niños aquí, que es que... Y te tiraban al suelo y te encendían el aire, pero que hasta los niños se pudieran casi morirse del frío. No les importaba, había niños hasta, te digo, que de meses, de meses. Y no les importaban y los tiraban al suelo. Una muchacha ahí en la cárcel tuvo su hijo y la levantaban como que era un animal y así nos fueron a aventar a México, a la calle. ¿A la calle? A la calle, no creas que nos fueron a dejar a un albergue o algo, a una casa inmigrante. O sea, que vos llegaste a Estados Unidos y ya te tiraron. Ayer me tuvieron una semana, me metieron 15 horas a la hielera, pero la niña les demostró. La niña, mira, porque ahí en la hielera, no sé, se pueden imaginar, es peor quizás que en el freezer, en la refri. Porque te están tirando en la cara el montón de los tubos de aire hasta con agua. Vos temblás. Y la niña se quitó su chamarra y se las aventó ahí. Y se quedó las 15 horas ahí sin nada. Eso es una injusticia para todos los amigos que puedan ver, ¿verdad? O sea, qué injusto es la gente que tiene el poder. Por eso es que nosotros decimos, quisiéramos cambiar el mundo, pero no lo vamos a hacer de la única manera, solo hablando. Tenemos que comenzar a contribuir con muchas cosas. Tal vez quizás El Salvador no sea el país más lleno de oportunidades, pero quizás podemos comenzar a tener oportunidades. Pero si todos comenzamos a hacer uso de nuestros recursos adecuadamente. Pero lamentablemente vemos que mucho desperdicio a veces en recursos. mal invertidos. Vos, Kevin, que estás estudiando, ¿qué pensás de la plática? Si vos, después de terminar tu bachillerato, te dieran la oportunidad de irte, ¿qué pensarás? Saber. No, yo tal vez después de lo que está diciendo la cara, sí lo pensara muy bien. Porque, acordate, estoy joven y todo, pero, este, pues, si estoy estudiando aquí es porque, no sé, quiero conseguirme un pequeño trabajo aquí o algo. Pero, bueno, si a mí me dieran la oportunidad de irme, no sé, yo lo pensara bastante porque es bien difícil. Acordate que cuando llegas a Estados Unidos no va a ser todo de paseo, sino que tenés que llegar, tenés que reconfortarte con lo que tenés y ponerte a trabajar. Si no, ¿de qué vas a comer? Correcto. En cambio aquí, fíjate, digamos, si vos no tenés casa, no tenés, este, un hogar estable, o no tenés ni siquiera que comer. Aquí hay personas buenas que te ofrecen, aunque sea una tortilla, con sal en cambio, ¿y a quién te van a andar dando eso? ¿Y cuántas personas había, claro, ahí en la cárcel donde vos estás? Habían miles, estamos embarazadas, hasta con dos niños embarazadas. ¿Y esas personas, qué es lo que las tienen haciendo ahí? Pues, la verdad, como que las castigan, porque ahí te tienen, bueno, yo gracias a Dios una semana me tuvieron, pero yo me, con otras ahí que más llegué. Y allá dice que tenían hasta tres semanas de estar ahí, y no les daban ni la oportunidad, ni les decían nada de hablar a los familiares, que usted es una fianza o algo. No tenían opción para, para, ¿era rotundamente una ley que estás ahí y nada más? Sí, después le decían, ya vámonos, ya se van, y no creas que no tenían durmiendo, ni nos ponían, daban una cobijita, nada. Así nomás. Así nomás se tiraban al punto. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y ahora que, pues, bueno, estás contando tu experiencia, ya vemos que no es nada fácil esa situación. Y, pues, sí, para muchos van a recordar, quizás porque muchos de los suscriptores han sido mojados, como es la canción, tres veces mojados. Y yo creo que hoy te la vas a tener que prender y cantarla porque la has vivido en carne propia. Sí, porque, mira, cuando me fueron a tirar a México, pues, de ahí secuestraron a mis compañeras. Yo, gracias a Dios, doy gracias a Dios porque Dios estuvo conmigo y la niña no me pasó nada. Los peligros llegaban al lado de mí, pero como Dios no me abandonó. Y, pues, ahí vos no hayas ni para dónde agarrar porque igual no conocés. Pues yo lo que hice, le pedí ayuda a los bomberos y ellos me llevaron a una casa de migrantes. Pero nada más una noche me iban a dar posada. Nada más esa noche que nos fueron a tirar a ellos. Y, pues, no eran una persona buena porque yo me escapé de ahí. Bueno, en el siguiente video vamos a seguir viendo y platicando un poquito con Carolina. Esperamos, tal vez, estos videos no sean aburridos. Pero sí queremos saber un poquito, ¿verdad?, y dejar conciencia en todo, ¿verdad?, de lo que está pasando en nuestro país por la emigración que tenemos. Y más con este señor presidente, Donald Trump, ¿verdad?, que tanto está discriminando a los migrantes. Se declaró que dice que va a ser un país sin corazón. Esa es la ciudad. Yo creo que así. Así que vamos a seguir escuchando a Carolina en el siguiente video. Vamos a estar platicando. Así que le damos a que se activen y que activen su campanita y que nos regalen un like, que compartan nuestros videos y nos vemos en el próximo video.